Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con el Farmer Simulator 17 habíamos quedado donde yo había cultivado este pedazo de terreno, ahora dejé un trabajador cultivando allí porque en esta oportunidad me quiero ir, ya los coches no se encienden automáticamente que es importante me quiero ir a buscar una emisión, necesito dinero para comprar algo para recuperar la paja a ver, donde puedo hacer una emisión, que sea sencilla, el 16, vamos a intentar a ver que hay en el 16 vamos a ver que hay en el 16, a ver que emisiones nos dan y porque necesitamos dinero pero he estado leyendo un poco que hay créditos que te dan, te dan créditos, yo prefiero hacer esto que no haya automático a esa velocidad, te dan créditos y esos créditos pues te sirven para comprar cosas y creo que voy a comprar algo para recuperar la paja, necesito no perder tanto ese dinero que está allí ok, vamos a ver que me da este, voy a coger esto, esto está más seco que nada a ver que da esto sabes que empecé, como empecé de niño, mi papá me dijo que era hora de arrimar el hombro y al día siguiente me puse detrás de una mula y estuve arando toda la mañana y mira ahora, hay un campo que arar antes de la siguiente siembra para ti, nada de mulas pues tengo un tractor y un arado ahí y también 16.000 vale pues vamos a iniciarlo, esto me parece que es lento así que... vamos a encender vamos a encender y vamos a arar esto pues así que es la primera misión para hacer dinero 40 minutos es bastante, quiere decir que este es largo acopla 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 ok vamos a bajarlo y iniciemos es así esto es lento ah, sí, sí, sí uff uff esto es lento bueno señores, ya veis, voy a tratar de ir en línea recta porque esto va a llevar tiempo no se extiende yo creo que la gemi camina está encendida no es cierto sí ah, aquí no tengo tiempo para regresar ok no sabía que tenía segundos para regresar vale, pues vamos a seguir arando y una vez que finalice volvemos con el gameplay porque es que me quiero comprar como dije la máquina que necesito para para recuperar la paja y recuperar también tengo que empezar a recuperar mi cosechar mi siembra así que ya volvemos ya volvemos no gente, eso que se ve allí al fondo es mi terreno sigo arando sigo arando pero se ve mi terreno mis trabajadores funcionando allí bueno un poco irregular este terreno pero bueno, sigo voy a escuchar un momento el sonido que emite esto con las piedras super realista, eh bueno ya volvemos bien señores ya hemos llegado a la mitad del arado del terreno mira arriba a la derecha tenéis un circulito que ya lo hemos pasado a la mitad por poco y vamos a ver esto aquí si me lo pide corto eso de la derecha si no pues nada este y nada quería deciros que esto no lo puedes guardar cuando haces una misión si quieres que te paguen tienes que hacerla tú completa no puedes contratar a nadie y bueno vamos a ver cuánto me paga voy a seguir trabajando y cuando me pague pongo de nuevo la grabación bueno señores estoy casi terminando fijaos que de 40 minutos me he consumido 23 reales ah de reloj tengo que hacerlo yo como dije no puedo dejar ningún empleado estoy casi terminando ya tengo algunos flequillos por ahí que me quejaron pero que me dejé pero luego los voy a retocar pero estaba pensando que después de esto con el dinero que me den si me alcanza me tengo que comprar la máquina de la de recoger la paja que es una importante ahora para no perderla y si tengo que pedir un crédito lo pido aquí tienes la ventaja que puedes pedir un crédito a diferencial del móvil que no puedes bueno no me falta mucho quedan detallitos este terreno no es rectangular y por eso es que veis allá no tiene una punta la parte más oscura es que no es rectangular porque pasa el tren y la carretera pero bueno está está bastante bien me falta poco como es en el círculo de la derecha que te indica la cantidad de trabajo que llevas en el círculo voy a cortar esto una vez venga vamos yo creo que unas cuantas pasaditas no queda mucho no queda mucho señores a ver si me paga completo este señor lo he trabajado casi perfecto dejé otro puntito allí pero bueno esa es la manera de ganar dinero se ayudan mira casi casi completo casi completo la barra verde hey listo por qué 20.000 bueno bueno mira está bien porque necesito ir a mi terreno necesito ir a ver mis cosas venga encima se me olvida que tengo que que he puesto para que se encienda el coche qué bueno vamos a dejar el velocidad de crucero para que no se volque como que podemos acelerar aquí a tope creo que es aquí a la izquierda ok a ver cómo están mis empleados porque como dije me voy a comprar la maquina este está paro perfecto este ya paro y el otro se quedó trabado este es sembraste o no sembraste ah no este está parado no te lo pare yo vale este vamos a mandarlo para otro sitio aunque la carga la tengo a tope vale vamos a mandarlo a los otros terrenos ponemos un empleado mientras me voy comparando lo de la paja así que señores está bastante chulo lo de las misiones también no está nada mal ok ok a ver dejé el otro encendido pero bueno a ver a ver es cierto que no lo extiende automático venga perfecto y así nos los llevamos para el otro necesito apagar este este lo voy a apagar ok venga vacío 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 qué bueno señores el otro está sembrado ¿verdad? a ver el terreno está muy mal necesito ok vale perfecto nos vamos vamos a dejarlo trabajando el terreno este 14 ok ya está listo el 12 pero no está un pedacito nada más ok ahí porque no me faltaba la semilla ¿recordáis? el capítulo anterior vale venga encendemos y vamos a irnos a buscar lo de la lo de la paja a ver si lo puedo comprar tengo 42.000 por los trabajos realizados vamos a dejar esto aquí después ya vendemos ahora no me hace falta vender pero sí luego tendré que vender para hacer dinero y pagar los créditos poco a poco perfecto perfecto me voy a llevar a este tractor para comprar lo que dice la paja vamos a dejar esto aquí lo bueno es que tengo suficiente terreno aquí y ahora sí me da que se acoplar vale la tienda a ver para la paja lo claro es que vale con la que está que se parecía a esto, no? Es un poco rojo, cabrón. Venga, tenía yo que... Si, puedo regalarlo así. No te acuerdo. Mejor que pulsa el portador. A ver... Ahora... Esparcidora. Tengo el que de carga, puede ser este. Baja, un monte de forraja le coge hierladero o paja, también se puede ver. Es este, este lo vamos a comprar más barato. Si, si, se parece a que... Vamos a comprarlo. Vamos a comprar y lo vamos a buscar. Señores... Espero que es ese, espero que sí. Vamos a ver... 31.000. Bueno, por lo menos no he tenido que pedir crédito. Así que vamos a buscarlo a la tienda. Eh, ya estamos llegando a la tienda. Y, eh... Lo importante es poner la paja esta. Y como no tengo animales donde echarlo, lo que voy a hacer es venderlo. Creo que no lo puedo guardar yo. O mientras me entero como van los animales. Ah, que tengo lo que quiero es no perder ahora dinero con esto de la paja. Ok, ya que estoy haciendo paja bastante... Oh, se me olvida que no es como el móvil. Perfecto, venga, vámonos. Ok, ahora sí. Mira, ves. Es igual el modo. O sea, parecido pero claro que se ve mejor. Qué bueno, gracias. Pues mira, mira, la física está bien llevada. Un poco arcade. Tampoco es que sea 100%... ¿Cómo se dice? 100% simulador. Porque si no, no dejaría de poderse jugar bien. Lo ideal sería tener el volante, creo yo. Bueno. Por lo menos tengo bastante gasolina todavía. Se me aguanta. Y, eh... Oye, los campos están bastante bien llevados. Vean fuentes, las montañas... Está bien llevado los gráficos. Y luego haremos el otro mapa para ver qué tal es el otro mapa, ¿no? Este es el... De Estados Unidos, no sé cuál es el otro. Y luego vendrá ya lo de Latinoamérica. No sé qué es el primero, porque uno de Latinoamérica llega en un mes y medio o algo así. Bueno, estamos cerca. Me vuelvo esto para que crucen. Límite 50. Voy a 41. No da más. No da más. Y esta camioneta la voy a pasar yo. No, me fue la vía rápida. ¿Veis esto? El de atrás va lento. Con publiculpa. Es aquí que tengo que cruzar. Venga. Me aparto. En el sentido contrario. A ver si es que me pasa. Ah, sí. Bueno, aquí tengo que cruzar. Bueno, señores. Vamos a ver. Vamos a dejar ahí un... Un trabajador. O lo hago yo al inicio. No sé. A ver. Vamos a ver la ayuda que dice. Encender. Bajar. Vale. Pasa siempre lo mismo. Pasa que tengo que prenderme las teclas. A ver si estoy trabajando. Sí. Sí, sí, sí. Estoy trabajando. Pago de salario. 229 euros. Muy bien. Pero esta gente sí cobra, ¿eh? Oh. Tengo que empezar a vender. Ahí está la camioneta. La dejé allá. Vale, vale, vale. Vale. Falta recoger este terreno. El otro. Bueno, bueno. Eso es trabajo, ¿eh? ¿Cómo será el ultijugador? Quiero probarlo también. Ok. Hemos dicho que... Se enciende. Se baja. A ver. Sí, 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 sí. Mira, mira, mira cómo la recojo. Se está llenando. Se está llenando por dentro y... Perfecto. Ya se va a dejar un... No puedo dejar aquí un... Ay, no puedo dejar. Aquí a un empleado. No puedo dejar un empleado. ¿Por qué? A mí me gustaría saberlo porque no puedo. Porque... Yo tengo otras cosas que hacer. ¿No tengo otras cosas que hacer? No, no puedo. Bueno. No pasa nada. Entre los otros están trabajando bien. El otro. Ay, Dios mío. Mira cómo suena, ¿eh? Qué gracioso. Y se va llenando el depósito. Bueno, señores. Yo lo voy a dejar hasta aquí. Voy a seguir trabajando. Porque esto es trabajo. ¿Ya ves? Espero que te haya gustado. Dale like si te ha gustado. Uy. Uy, 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 uy. Le he dado sin querer. Una regla que no era. Este, le quería dar a esta. Para que viera cómo se ve por dentro. Este... Dale like si te ha gustado. Coméntalo, compártelo. Y... Nada. Nos vemos en el próximo gameplay. Hasta la próxima. Chao, gente. Chao, gente. Chao.